saludos seguimos con esta clase de conservación de la energía cinética para un sistema de partículas y continuando esta sería la la segunda parte de cuatro partes que tiene esta clase y vamos a hacer a empezar haciendo una definición vamos a llamar EKCM con esto vamos a denotar a la energía cinética del sistema respecto al sistema de referencia del centro de masa y la vamos a llamar energía cinética interna para el sistema de partículas y además si recuerdan con U solamente estábamos denotando a la energía propia y ahora tenemos aquí UINT que para nosotros va a ser energía cinética interna va a ser la suma de la energía cinética interna esto que tenemos acá más la energía potencial interna ok esto va a ser nuestra energía nuestra energía interna vamos a hacer un par de ejercicios en esta parte vamos a vamos a resolver esto y después terminamos el segundo ok y el ejemplo que vamos a hacer acá va a constar lo siguiente vamos una vez que tenemos la definición de la energía cinética respecto al laboratorio como se acostumbra a llamar y la energía cinética respecto al sistema de referencia del centro de masa en este en este ejemplo vamos a hallar una relación entre la energía cinética respecto al laboratorio y la energía cinética respecto al centro de masa para un sistema compuesto por sólo dos partículas está bien ok bueno para ello lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a a buscar las expresiones que me definen cada una de estas dos cantidades la energía cinética del sistema de partículas va a ser la energía cinética de la suma de cada energía cinética por aquí de la particular medio de m a por b a cuadrado más un medio de mb por bb cuadrado aquí estas velocidades están referidas al laboratorio y la energía cinética interna va a ser fíjense que la expresión es la contraparte de esta que está acá pero en lugar de tener un medio de m a de m a por b a cuadrado tenemos un medio de m a por b a más un medio de m a cuadrado más un medio de m b por b a cuadrado aquí con b a prima y con b prima estamos denotando en este caso la magnitud de las velocidades respecto al sistema de referencia del centro de masa la estrategia que vamos a usar para encontrar esta relación una relación que queremos si va a ser expresar esta cantidad en términos de esta cantidad ok aquí aparecen las magnitudes lo que sí es yo sé es que las velocidades como vectores se pueden relacionar de esta manera la velocidad de la partícula y respecto al laboratorio va a ser igual a la velocidad de la misma partícula y respecto al centro de masa más la velocidad del centro de masa aquí y representa cada una de las etiquetas que le hemos dado al a las partículas en este caso hay b entonces por supuesto de a va a ser igual a de a prima más de centro de masa y lo mismo para de subir a partir de aquí yo voy a elevar esto al cuadrado para obtener las energías si voy a colocar aquí a y elevó al cuadrado y obtengo cuando lo multiplico por acá la energía de la partícula la energía cinética pero donde la partícula y la mismo la otra parte para la partícula b pero la relación es entre vectores en este caso bueno una vez que tengo esto recuerdo que si yo quiero saber el cuadrado y en este caso de este vector el módulo cuadrado de este vector basta con multiplicar escalarmente el vector por sí mismo vamos a hacerlo acá yo recuerdo que bi cuadrado si va a ser bi punto bi esto que está acá esto es en general ok pero ahora la expresión para b sub i la velocidad de la partícula respecto laboratorio ya sabemos que la tenemos acá entonces va a ser igual b sub i este b sub i que está acá lo sustituimos por este b sub i colocamos el punto de multiplicación escalar y volvemos a escribir b sub i y ahora lo que hacemos es ok efectuar la multiplicación escalar entre este vector y este vector sabemos que esto es distributivo frente a la suma este producto escalar entonces me quedaría b sub i punto b sub i que en este caso ya lo escribí directamente b sub i cuadrado más ok el segundo término sería que aparecería sería b sub i punto b centro de masa aquí está más el tercer término que sería b centro de masa punto b sub i aquí está y el último término sería b centro de masa punto b centro de masa ok aquí está este de acá aquí pudo haber escrito directamente b centro de masa al cuadrado no lo hice pero bueno ahí está no está malo pero bueno voy a hacer un poco más consistente con esta parte ok seguimos ya tengo el módulo cuadrado de las velocidades está bien entonces esto va a ser igual aquí me queda que me subí módulo cuadrado va a ser igual a dos veces fíjense si nos devolvemos acá para darnos cuenta de que aquí hay dos términos que son exactamente el mismo este término b punto centro de masa es exactamente igual a b centro de masa punto b sub i aquí falta un primo aquí no pero aquí falta está bien falta primero pudiéramos colocarle aquí prima de de prima de prima punto b de centro de masa va a ser igual a veces entre más a punto de subir sabemos que el producto escalar es conmutativo en este caso de vectores reales entonces lo vamos a tener dos veces esta cantidad ok y eso es lo que tenemos acá tenemos que el módulo cuadrado de las velocidades va a ser igual a esta parte que tenemos acá fíjense que esto está respecto al sistema de referencia del laboratorio y esta prima que está acá lo que hace es enfatizar o denotar la magnitud de esta velocidad pero respecto al sistema de referencia del laboratorio y esto fue lo que nos quedó aquí volvemos a decir que i va a tomar los valores de las etiquetas que tienen las partículas partículas que en este caso son a y b ok como sabemos que la energía cinética es la suma de estas energías cinéticas ok la energía cinética de la partícula más la energía cinética de la partícula b ahora lo que voy a sustituir lo que es b sub a cuadrado y b sub a cuadrado y ahora repito el procedimiento utilizando esta expresión de acá utilizando esta expresión de acá y sustituyendo la a ¿sí? ¿dónde está la i? voy a colocar una a en la primera parte y después una b entonces me queda acá un medio de la masa medio de la masa b a cuadrado entonces escribo acá toda esta expresión de aquí desde aquí hasta acá b sub a 2 da punto b centro de masa más b centro de masa cuadrado ok y ahora repito el procedimiento para la energía cinética de la partícula b un medio de la masa de b sub b ¿sí? que multiplica a b b prima me voy a guiar por acá por esto de acá b sub b prima al cuadrado más 2 b prima punto b centro de masa más b centro de masa cuadrado este punto acá no este era porque estaba sumando hace un momento y bueno quedó igual voy a usarlo yo voy a sumar ahora fíjense que esta es la energía cinética del sistema de partículas y es la suma de todos estos términos aquí hay un par de términos pero ahora voy a multiplicar me queda un medio de la masa de la partícula a por b a prima al cuadrado aquí está un medio de la masa de la partícula b por b prima de sub b prima al cuadrado aquí está más voy a sumar este con este un medio de la masa ¿sí? aquí me queda un medio aquí está el medio y ahora aquí está un 2 voy a colocar aquí el 2 que es factor común ¿de qué? ah bueno un medio de la de dos veces un medio de m a donde está aquí está m a por b a prima o sea aquí está el m a lo multiplico por b a prima y más otra vez m b por b b prima fíjense que aquí he sacado factor común b centro de masa que se va a multiplicar escarralmente por este vector ok ok y finalmente me queda un medio de m a por b centro de masa más un medio de m b por b centro de masa al cuadrado y al cuadrado y tengo este último término aquí hay varias cosas que van a simplificarse ¿por qué? bueno yo me doy cuenta de que este par de términos cuando lo sumo si esto va a ser la energía cinética interna además de eso esto que está acá lo voy a identificar con el momentum total del sistema y esto que está aquí va a ser la masa total del sistema vamos a ver qué nos queda acá ok lo que le estaba diciendo era que la suma de estos dos términos me da la suma de este término más estos dos términos me da la energía cinética interna ya tengo la primera parte este término que aparece entre paréntesis ah bueno viene lo siguiente m a por b sub a prima va a ser el momentum de la partícula a respecto al sistema de referencia del centro de masa y la contraparte para la partícula b pero nosotros hemos demostrado ya lo hicimos que cuando sumo estos momentos me va a dar el momentum total del sistema aquí tengo el momentum de la partícula a respecto al sistema de referencia del centro de masa el momentum de la partícula b respecto al sistema de referencia del centro de masa pero nosotros encontramos que el momentum total de un sistema de partículas respecto al sistema de referencia del centro de masa es nulo entonces lo que está aquí entre paréntesis es nulo bueno que al multiplicarlo por B centro de masa me va a dar 0 ok, vector nulo por esto me va a dar 0 ok, y como les decía la masa MA, la masa de la partícula B A más la masa de la partícula B me da la masa total del sistema que es el último término entonces tengo este par de términos este término es nulo más este término de acá y me queda entonces que la energía cinética del sistema de partículas respecto al sistema de referencia del laboratorio va a ser igual a la energía cinética interna más un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado ok, vamos a dar esto hasta aquí y en la siguiente parte de esta clase vamos a ubicar lo que es energía cinética interna también y vamos a encontrar que hay una relación entre la energía propia y la energía interna ok, lo dejamos hasta acá ok, lo dejamos hasta acá ok, lo dejamos hasta acá ok, lo dejamos hasta acá